Sí, sí, y el moro le decía, no la cambien, no la cambien, me quiero follar a Cocolo y ya estaba ahí en su plena salsa, ahí gritando con una enferma y cambiando la pose Pero, pero soy chica, porque como decís, que iba, no sé quién, de chica, le enseñaba las pollas, digo que soy chica Es que Karina, a ver, es que Karina, yo no lo sé 100%, o sea, yo no... Yo me voy a guardar mi opinión, porque todos tenemos ojos Vale, eso, a ver, pues mira, pues Maníaca y yo, pues somos chicas con avataras de chica Y Karina, bueno, pues a ver, yo es que a día de hoy no estoy segura, pero de Karina está el rumor de que es travesti, vale Y ya está, yo lo dejo ahí, ¿sabes? Yo no cuestiono a nadie, no me quiero meter con nadie, ni nada, pero... pero eso Hostia, la Brie69 ha ganado la esta, voy a pedir la 50 a Linden Claro, tío, o sea, en verdad no se puede desmentir ni nada, porque la gente aquí se inventa mil mierdas y unos dirán Pues Karina es, hombre, pues no, porque yo me la he follado, pues yo pienso que sí, pues yo pienso que no Y cada uno que piense lo que quiera, ¿no? ¿Sabes? Pero ya está Yo soy hombre y tengo polla Joder, chaval, ese de como se de virtual a la conversación Y ese va corriendo Hostia, ese va corriendo, ese quiere follarse email Dice, dice, ha oído que tiene polla y va corriendo Hostia, tío, esto es muy gracioso todo ¿Qué coño pasa hoy? Ay, señor Karina la da ya y se va para allá, así, de Brasil O sea, a ver, sí, y hay que hablar de todo O sea, es lo que decía antes con... lo que le estaba diciendo antes al mismo Digo, a ver, tú puedes venir aquí